¿Pero entonces? ¿Esto del espiz qué? Preguntó con el turulo en la mano al inicio del ritual. Espanta el sueño, contestó la bruja. Va a veinticinco, vendió el camello. Pecado en polvo, bendijo el tentado. Yo te lo explico, se relamió el comebolsas. Te quita el hambre, dijo el flaco. Te tiene en pie, dijo el gordo. Yo de eso no sé, lloró la madre. ¿Qué sabes tú de eso? Quebró el padre. Tú sabrás, se apartó el amigo de la infancia. Eso no es nada, espetó el yonqui. Es un derivado de la anfetamina, dispensó el farmacéutico. Es una manera de vivir, recitó el del barrio. Está prohibido, esnifó el político. Sé bienvenido, sonrió el usuario. Davidilla, bailó el soso. Me hizo locuaz, cotorreó el silencioso. Te mete pa' dentro, se arrepintió el ansioso. Facilita los brotes, diagnosticó el psiquiatra. No te emborracha, celebró el sanferminero. Soplas cero cero, afirmó el que tenía los puntos intactos. Si chupas, das positivo. Se quejó al que le habían quitado seis puntos y mil euros. Es dinero en el colchón, se jactó el narco. Una posible detención, amenazó el madero. Un registro a conciencia, ordenó el picoleto. Es tener la conciencia despierta, bostezó el insomne. Es la cocaína de los pobres, reactó el periodista. De lo que fueron hechos los días, tituló el autor. Hasta una semana sin dormir, previno la experiencia. Y sin comer, avisó la locura. Una vez al año no hace daño, pero grulló el navideño. Es un estimulante del sistema nervioso central adictivo neurotóxico, escribió la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Es mala conciencia, murmuró el reincidente. Es una deuda por pagar, suspiró el rampante. Es una deuda por cobrar, desconfió el fiador. Lo corto con lactofilus, silbó el trapichero. Ni lo pienses, sugirió el sano. Ni te lo pienses, aconsejó el que ya se había puesto. No es una moda, rotuló el publicista. Es lo de siempre, sentenció el veterano. Suple carencias emocionales, observó el psicólogo. No lo suple nada, cantó el encantado. Te tensa, se justificó el cocaínómano. Es agua, dijo el enganchado. Ya no es, escupió el que lo dejó. Dale de una vez, se impacientó al que le tocaba la siguiente línea. Cucarachas por el rabillo del ojo. Entra un sol pletórico por los ventanales abiertos de este quinto sin ascensor que se va asemejando a un nido. Suena a un espiritual Nick Cave, acompañado por su banda The Bad Seeds y los coros del London Community Gospel Choir. La música multiplica el efecto del sol, engalanando su chorro de luz. Tu madre tiene turno de mañana y yo cuido la casa. Ya compré el periódico y el pan. La felicidad debe ser algo parecido a esto. Un domingo sin guerras en una casa con panes y periódicos. Con solas raudales y buen sol en los rieles de un lector digital. Falta tu madre, con su tripa, pero es que no sobra la necesidad de trabajar. Los infiernos internos están apaciguados y se disfruta de esta linda nadería, de las ventanas abiertas y el aire tibio que por ellas corre. Soy el hombre que barre detrás de las puertas, que limpia con distinto estropajo la cocina y el baño. Que besaría a su hembra con dulzura si ella no estuviese trabajando en domingo, pero que mientras tanto friega los platos y silba canciones. Soy el padre joven colmado de llenura y con una china de 10 euros de hachís en el bolsillo. China comprada, que no trapicheada. Hace ya varios años que dejé de pulir costo y ahora, que sé que vienes, he dejado de pasar también speed. Ya no vendo, ya casi ni me pongo. Simplemente no quiero estar callejeando ni recibiendo en casa. Además, nunca fui bueno. No supe hacer pasta más allá de la ayuda puntual para aguantar el fin de mes y que el consumo personal me saliera a cuenta. Mover kilos es un trabajo de alto riesgo que nunca me tiró. Percebeiro tampoco sería. Por cierto, he dejado el consumo semanal de speed y no he sentido ningún tipo de síndrome de abstinencia. Perceptible al menos. Quizás en alguna ocasión me brillen los colmillos, pero para eso están los homenajes. Soy el feliz pajarillo que rocoloca su nido en enardecidas idas y vueltas, poniendo y quitando esto o aquello, pasando el polvo, fregando el suelo. La casa se ha llenado en estos meses de plumón, ramitas y buenas intenciones. Hay que tenerlas limpias. No está en mi esencia la plena limpieza higiénica, pero tampoco se trata de repetir errores, de abandonarse a la costra. Ya no vivo solo, ya no más soledad viciosa y deshilachada. Ya pasé por aquellos momentos donde nos despiojábamos unos a otros, revolcándonos entre garrapatas que nunca nos picaron. Ya sé de cucarachas. Fueron vivencias en una casa anterior a esta. También en el barrio, en la calle Virgen Susana. Algunas rulas antes de conocer a tu madre. Regresaba del bar a casa borracho, puesto o aburrido. Me ponía de cuclillas en el sofá del salón y observaba las cucarachas. Esquinado y encogido, con los ojos obstinadamente abiertos y el desvelo por pijama. Pasaba un buen rato mirándolas, quizá buscando algún tipo de significado a su numerosa presencia, a su propia existencia. Quedaba para crear miles de metáforas en aquellas horas de insomnio-escabilaciones. Quizás fuese simplemente que estaba vencido. Luego me iba a acostar. Por el pasillo, del salón a la habitación, procuraba no pisar ningún animalito negro. Caminaba con cuidado. Había los suficientes y, pese a que corrían a esconderse entre los recovecos de los rodapiés o bajo la vencida estantería de madera, no me hubiese costado mucho adelantar uno de mis pies y sentir sus tripas bajo la bota. Al final ni lo hacía. Anteriormente sí. Había escuchado decenas de veces el leve crack al llevarme media cucaracha en la suela y dejar la otra media espachurrada en el baldosín del pasillo o donde le hubiese sorprendido el aplastamiento. Cristalitos negros y viscerillas. En eso quedaba el animal. Siempre sin barrer. Pero después de un tiempo ya ni me molestaba en abatirlas. Llegó un momento en que pisaba de forma lenta y sonora, avisando de mi presencia. Y ellas huían tranquilas. Tiempo atrás había mantenido una lucha, pero ni los insecticidas sin marca ni los que anunciaban en la televisión pudieron hacer frente a aquella comunidad persistente y organizada. Desaparecían por semanas, pero en cuanto bajaba la guardia, regresaban. No se lo ponía fácil para que me abandonasen. Mi casa era una auténtica tentación. Un bocato di cardinale que gastaba poca lejía y repartía escobazos rancios. Una hermosa colección de botellas de litro vaciadas de cerveza. Migajas y mohos que conformaban pequeños bosques en las esquinas. Puntos de grasa y minúsculas motas de tomate y mayonesa pegoteadas en las baldosas, que no se iban, claro, con los débiles repasos que les daba con una valleta muy, muy de vez en cuando. Mierda encrustada y lavada. Las cucarachas volvían. Primero pocas, veloces, pequeñas y jóvenes. No se si eran las primeras en salir por el ímpetu y la irresponsabilidad de su corta edad o por un imperativo jerárquico social, una táctica de instalación. Creo que las ratas hacen comer primero a la más vieja, para saber si hay o no veneno en la comida. Leí en una ocasión que a las cucarachas les encanta la cerveza. Lo confirmo. Añadiría que les gusta la ropa sucia y los calcetines. El calzado también. Una vez sentí el inconfundible crack al ponerme en la bota izquierda y la sensación fue tan aniquiladoramente desagradable que ni quise sacar el pie. También disfrutan con la televisión, el papel higiénico, la música, estaban por todas partes. Hubo años, pequeñita, que no supe discernir la suciedad que yo mismo había de barrer de mi vida. Que fregoteé el suelo de la desesperación sin sacar nada en limpio. Que me enceré en desesperanza, afanándome en abrillantar un revoltijo mugriento de amor y celos, poniendo lavadoras de autodestrucción y túnel sin fondo. Coladas de orgullo pisoteado y bajísima autoestima. De soledad y miedo al fracaso. De miedo y miedo. Bajada la guardia en tantas ocasiones y a tantos niveles, las cucarachas se instalaban. Y lo triste es que nunca me han gustado las cucarachas, que me dan asco. Por otro lado, también he de reconocer que nunca hubo moscas en la casa. Más tarde, como cuando, quien no quiere la cosa, estuve sacándome el máster en usuario de anfetamina, comencé a ver puñados de cucarachas por el rabillo del ojo. Lo curioso era que cuando volví a la cabeza no había nada, en el suelo, por muy rápido que girase el cuello. Ráfagas de cucarachas que tan solo veía por el rabillo del ojo, en esa zona libre de aduanas realistas, en medio de un cruce de tics raros y cambios de humor. Pero eso fue antes de tu madre, mucho antes de ti. Hoy, sin embargo, tenemos un sol hermoso y Nick Cave se está dejando los cuernos y el alma en la cadena musical. He acabado de ordenar y limpiar la casa, no habrá cucarachas. Cualquier día en la tierra puede ser un buen día.